Venga, va Arrrrrrrrrrrrr ¿Estás grabando yo? Vale, yo ya estoy listo Espera, yo soy la de blanco, ¿no? Sí, la primera que he entrado Tengo un problema, chicos Tengo calculado Uy, 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 casi me caigo Bien Me he caído Tú te has caído, de hecho Sobrao No me he caído Le he cogido un atajo, chaval Ah, vale, así Le pegas con esto Sí Bien Solo ve Por favor ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué ha pasado? He visto, eh, eh, eh He visto, he visto algo Oye, ¿los triángulos de abajo qué? Eso En eso estoy Ah, tú eres el blanco, vale Tienes una anilla debajo del... ¡No! Hay una anilla debajo del carro Eso es Hay un anillo debajo del carro Sí, pero te recomiendo de resucitarnos No, no, no puedes hacerlo, no puedes hacerlo, no lo hagas No, 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 no... Muy bien Sobre es la peste ¡No! ¡Ve, que hacé lo que hacé! Vale ¡No! Vale, sigo vivo No, no, no Ahí, ahora No, esto ha salido mal Au Espera, voy a embestirlas, voy a embestirlas desde aquí Para, para Vale, bien Ahora la otra La otra creo que no, ah, sí, sí Bien Que aguante la caja No, 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 para, 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 que perdimos la caja, tío Sois subnormales No Empujar, anda ¿No veis que hay una caja ahí? Ya, intento quitarla, pero creo que me voy a morir Vale, mira, ya es que Cómo se evitó Vino Queriendo me hace de eso lo que yo resucito A ver Viene, chollón, gracias Raúl, por favor Bien, bien, bien Con calma, con calma, con calma Para, para, para 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 No haces los subnormales, por favor Vale, ¿es que he tirado por las cuatro primeras cajas? Es que nos está costando mucho más de lo que deberíamos ¿Vale? ¿Podéis ir avanzando? Vamos, estamos en ello Mierda ¿Sigues vivo? Ah, vale, ya no Que desastre, somos malísimos, tío Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Espérate, ¿a qué mujer estás? Lo he liado, lo he liado Bueno, la he cogido No, no, no Tú cojalas de más, John Los planes de Amadeus, Pontius y Soya De jubilarse Pronto salieron fatal 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 Creo que habrá que poner estos Habrá que meterlos en los cuadrados Como el que ya está metido Como el que ya está metido Oh, no Vale, se quedan agarrados Si tuviéramos un vago Ah, sí Que no fuera por el trine, tío No veo nada Has puesto la caja delante de mi cámara No, no, no Ay, ya ¿Puedes parar? Ah, bueno, claro Ahora que está más bajo Mucho más fácil Mucho, mucho más fácil Definitivamente Sabéis que esto se puede girar, ¿no? ¿Podemos dejar de hacer el acto de la penetración y subir? Sí, pero yo no llego hasta arriba Me cago en esta puta Easy Lo ha hecho con el impulso Bueno No Si queréis que subo conmigo Tienes que subirlo tú, Ian Qué estupidez Ah, pero me alía con eso A ver Es que tú planeas, cabrón Espera, espera No, pues Espera, laza Pues se lo sujeta cuando estés John, sale ahí Dime ¡No! Súbete Y salta Ya, es lo que estaba haciendo antes Espérate Como te he visto hacer a ti No llego ¿Puedo hacer así? Sería lo más Pues claro Bien Vale Te subo yo A lo otro Sube, sube, sube Sube Al otro ¿Cómo? No llego, John Es que lo invento Ahora Sube Venga Salta, laza, salta Lo que ha costado La virgen Que sepáis Que no hacía falta Subirse la cuchilla Eh Sí La mitad de mí La mitad de mí se ha subido La otra mitad se ha quedado abajo No, no, no Bien Buenas modeos Tu turno Confiamos en ti, tío No Madre mía En mi pantalla habías muerto Te lo juro Revivenos, please Bueno Puto amo Puto amo Vale, voy a cogerlo No sé qué ha pasado Le ha cerfadado Ah, que es un boss Eso va a caer Bueno, no es Le he pegado un flech Lo estoy reventando, chicos Estamos enfrentándonos a un vestido Proteger al carry Proteger al carry Que yo lo reviento El tercer artefacto de poder Estaba en la última cámara Estaba en el malo Había siniestras energías en él Y Explotó Se ha roto Pero no hemos ido a nosotros A la mierda el trine Oye Baja aquí abajo Usa tus garfios Y vete allí ¿A dónde? Ahora mismo ¿A dónde? Aquel Aquel quesito gigante del fondo Ah No lo había visto Estás macio con gato escayola Sí, sí ¡Este! Gato escayola En el día del padre Adiós Ahora vuelvo Pero la madre que te parió ¿Qué coño has hecho? Llorada No, no, no Yo me quedo aquí Creo que se acaba aquí la pantalla Ah, pues no Eh, libros 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 ¡Huid de ellos! ¡Conocimiento! Cultura Cultura no Por favor Todo menos eso Le eres de incultos Ya lo he quedado ahí Le eres de incultos Ahí Ahí A la izquierda Nos engancho No me ayudas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me ayudas Raúl Vale Vale Vale, ya podemos ir ¿Qué es esto? ¡No! Easy ¡Ah! Easy ¿Ya está bien eso o no? No lo sé No Es la parte más fácil, tío Como mecanismo de seguridad me he agarrado un arnés Ahí, no sé ¿Cómo podemos hacer para subir ahí arriba? Casi, casi, oh, buena Calculado Ayuda Oye, que hay más cultura por aquí Eso también Joder, más cultura Esto se ilumina Casi, casi lo tengo Casi lo tengo Yo recuerdo que a mí estas cosas se me daban bien Cuando queda una sola tenéis que pisar la que queda sola, ¿no? No, no No ¿Qué te quito, Jan? ¿Qué te quito, Jan? Tío, veo tu táctica Falta uno Déjame, déjame intentar Lo digo en serio, si pones una caja encima es una plataforma Queremos resolver el puzzle, vete a la mierda, lazo ¡Maldita sea! Cuatro horas, mis cojones Yo creo que si nos apretamos todos a la vez El truco, ¿no? Pichar dos a la vez para que se cumpla ¡No! 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 ¡Buena! No parece bueno esto ¡No! ¡Cultura! ¡Conocimiento! ¡Uy! Bueno, yo le he disparo a él Tiene así un libro Ya han cargo ya de la cultura ¡Bien! Ya está Ha sido el cajazo que le he pegado Sí, 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 ha sido la caja ¡Ese libro normalmente no brilla así! ¡Ay! ¡Magia, quizás! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Lo usaremos para obtener información! ¡No, no! ¡No hagas eso! ¡No! ¡Cultura, no! ¡No! Menos mal que es el mago, ¿sabes? Que es el listo ¿Qué? Sí Este es el libro normalmente no brilla así Así que voy a abrirlo Vale ¡A la mierda! Música ¿Qué pasa, Youtubes? hoy. Y estamos aquí una vez más con Train3, como siempre acompañado de Laza, de LazaPlays y Clouder, de RolePlays. Buenas.